hola amigos bienvenido a otro vídeo otra vez desde casa el vídeo de hoy os voy a enseñar mi segundo pago de esta gran página que es fritigo dogecoin es prima hermana digámoslo así es hermana de la famosa página de free bitcoin en esta página vamos a ganar una moneda que se mandó que con que es otra otro tipo de moneda otro tipo de cristo de monedas y en la hermana digamos free bitcoin vamos a ganar bitcoin como su nombre indica en esta ocasión he solicitado el pago por este gran procesador que es coin payment si no tenéis una cuenta de coin payment podéis pinchar aquí os llevará a coin payment como vaya a ver y aquí se puede registrar gratuitamente ningún tipo de problema bueno aquí os dejo una pequeña explicación hola amigos hoy les traigo mi segundo pago conseguido un privado de con me llegó a mi monedero de coin payment en esta página vamos a ganar lo que con sólo rellena una cacha cada 60 minutos solamente tenemos que hacer eso rellenar una cacha digamos y ya eso cada 60 minutos cada perdona 60 minutos cada 60 así 60 minutos una hora me estaba liando perdón cada una hora tenemos que ir rellenando la cacha ya con este tenéis unas cuantas de ganar cristo monedas gratis en el blog las cuales las podéis ver aquí pincháis aquí os llevará a un apartado aquí un pequeño y aquí hay ocho cristo monedas como estoy viendo free bitcoin coin bull red red bit free dogecoin btc click a dbtc bitter punto i o y y ésta bit games si pincháis en cada aquí más información llevará al post explicativo de cada una y ahí tenéis un banner para que se puede registrar constituyendo entonces como estoy viendo os dejo todo bien detallado para que no tengan ningún problema esto de todas formas también lo tenéis desde esto este pago lo voy a dejar debajo del vídeo y también la aplicación entera pero también lo tenía quien trabaja desde casa cristo moneda y la tenía aquí y ahora hemos metido rublos todavía no es el post lo tengo que hacer en poco tiempo pero es una página que estoy probando y me está gustando muchísimo la verdad cada vez me está gustando más bueno dicho esto vamos a ir al pago que lo tengo aquí vamos a pinchar y como estoy viendo 136 con 40 dogecoin como estoy viendo me pago segundo me estoy viendo aquí o lo dejo también debajo del vídeo para que no tenga ninguna ningún problema aquí os voy a dejar el vídeo cuando suba a mi canal de youtube lo dejado próximamente aquí también tenéis un banner para que se podáis registrar en free dogecoin solamente pincháis y os llevará a free dogecoin como vais a ver os llevará y ya simplemente os registra antes de registrar os va a pedir un monedero para poder solicitar el pago y os lleguen los dogecoin y el mejor que yo conozco es coin payment que utiliza ese y muchísimos cristos monedas más también podéis pinchar aquí y pues os lleva y poder registrar aquí también tenéis si os gusta el artículo me podéis dejar un digamos un mensaje debajo del vídeo debajo del vídeo no debajo del post en comentario que os diré ahora dónde y aquí está mis redes sociales para que también la podéis hacer y aquí abajo me estáis viendo dejar los comentarios me llegan aquí podéis pinchar cualquier cosa y me llegará bueno yo es lo que voy a enseñando ahora vamos a ir a mi correo y vamos a ver que me llegó un correo me llegó aquí un correo en el cual me depositaron 136 con 40 dogecoin me llego y ahora vamos a llegar vamos a entrar en mi cuenta de coin payment y os lo voy a enseñar vamos a entrar como estoy viendo aquí 136 con 40 dogecoin y como veis esta página paga muy bien y paga super bien super rápido mira este lo que solicité el 11 el 3 del 2018 y aquí lo volví a solicitar el 1 del 4 del 2018 como estoy viendo en un mes escaso aproximadamente y fíjate que volví a solicitar y ahora ya dentro de poco ya creo que tengo para otro pasa que esperar un poco porque tengo muchísimo trabajo fíjate cuando solicite cuando me llegó el pago que me llegó el 1 de abril estamos a 8 y no pude hacer ante el vídeo pero ya lo tenéis aquí yo creo que queda muy claro yo creo que para enseñaros que la página paga me gusta siempre demostrar aunque sea con poco pocas cantidades para que no estéis trabajando tontamente y que después nos llegue entonces como estáis viendo esta página paga y es muy fiable poner lo que yo quería enseñar si tiene alguna duda más quiere preguntar por debajo del vídeo o debajo del post me lo podéis preguntar lo que queráis siempre debajo un respeto y una educación y yo os contestaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estáis inscritos a mi canal se puede suscribir para hacer con nosotros los vídeos y le puedes dar el cedito que está para arriba no cuesta nada más y un foro un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós